Bien, Chaco. ¿Quién es Jorge Milton Capitanich, Coqui? Los escándalos de su ex mujer de Sandra Mendoza, que fue también ministro de salud de la provincia. El patrimonio de Coqui. Las promesas incumplidas, los gastos millonarios, los terribles indicadores sociales del Chaco. Y cómo Coqui favorece al club de fútbol que preside. Chaco, parte 1. Ahí va. En 2007, la alianza que llevó a Jorge Milton Coqui Capitanich a este lugar, a la Casa de Gobierno del Chaco, se llamaba Chaco Merece Más. En aquel momento, al ganar la gobernación, terminó quedándose con lo que era históricamente un bastión electoral del radicalismo. Años después, en el 2011, cuatro años después, Coqui obtuvo la reelección, pero ya en ese momento había cambiado. Era un acérrimo kirchnerista. Capitanich es un hombre que adhiere y defiende a ultranza a Menem y la convertibilidad. Y eso en el año 99. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gabinete de ministros. En el año 2002, forma parte del equipo de gobierno jefe de gabinete de Dualde y lleva adelante la devaluación más salvaje que conoce la Argentina. Pero pasan dos años y adhiere fervientemente, digamos, al gobierno kirchnerista. Esto es lo que da, digamos, de alguna idea de la capacidad de adaptarse y de acomodarse a los cambios políticos que no siempre les dice que es un hombre coherente, sino que todo lo contrario. Y en el Chaco, claramente, Capitanich es el hombre de las corporaciones. Llega el trabajo, llega la educación y te aseguro, ya viene la salud, viene el futuro, Chaco merece más y no descansa, Chaco avanza. Gobierno de la provincia con grandes anuncios, con grandes obras, pero sin política social. Es decir, tenemos 100.000 tarjetas alimentarias de 100 pesos, lo que está dando la idea del marco, digamos, de indigencia que hay. Hay 330 asentamientos de pobreza, muchos hospitales nuevos sin médicos ni medicamentos, muchos edificios escolares, pero sin maestros ni educación, ni chicos. Mire, yo lo hice gobernadora, Capitanich. Casado con Sandra Mendoza, hija de un ex juez de la corte provincial, logró ascender en la política local. Pero ese matrimonio también le valió enormes contratiempos. Mendoza fue su ministro de salud en plena epidemia del dengue, pero en vez de combatir el problema, lo negó. Tengo que seguir trabajando mientras otros hablan. No voy a hablar. Las discusiones políticas se mezclaron con los conflictos de pareja y los escándalos se multiplicaron. En las puertas de la gobernación, fuera de sí, estrelló su camioneta contra varios autos y una pared. Acorralado, el gobernador primero la echó de la función pública. Yo ahora había librado un acto, ahora no me pueden prohibir entrar a la Casa de Gobierno. Y después se separó. ¿Le pidió el divorcio al gobernador? ¿Eh? ¿Es cierto eso? Yo de mi vida privada no hablo. Hoy, Sandra es diputada nacional. Sí, juro. Capitanich tiene cinco departamentos declarados. Dos en el edificio Coning II de la ciudad de Resistencia y tres más en la ciudad de Buenos Aires donde viven sus dos hijas. Uno de ellos está en esta exclusiva torre de Godoy Cruz al 3000. Los otros dos, en el pasaje del signo al 4000, todos en el barrio de Palermo. En su declaración jurada, declara activos por 3.200.000 pesos. Vamos hasta a seguir trabajando por la provincia. Pero el Chaco del Coqui tiene otros rasgos que deslumbran. Su capital, Resistencia, es, según las estadísticas, la ciudad con menor cantidad de desocupados del país. Tiene casi pleno empleo. Si el kirchnerismo tiene un relato a nivel nacional, la provincia del Chaco yo creo que es el sumum de ese relato. Porque no existe tan nivel tan bajo de desempleo, que es una mentira total. Resistencia debe ser una de las ciudades que más alto tiene el desempleo en el país. Porque la verdad es que hay 100.000 personas que dependen del Estado, de ellos y sus familias, y otras 400.000 que dependen de los planes sociales. Para no contradecir a Mindec y unificar la mentira, Capitanich tomó una medida insólita. Cerró el Instituto de Estadísticas Provincial que él mismo había creado. Desde el año 2009 no se releva índice de precios al consumidor, que es uno de los componentes de medición de la canasta básica alimentaria, la canasta básica familiar, indispensable para medir los índices de pobreza. Y ni hablar que somos una de las provincias que sigue teniendo, transcurridos 10 años del kirchnerismo, los índices más altos de deserción escolar. De cada 100 jóvenes chaqueños, 25 terminan la secundaria. Es decir, 75 no le llegan a terminar los estudios de nivel medio y los porcentajes de analfabetismo en la población indígena se mantienen igual que hace 10 años. Lo que estás viendo son los dos tiempos de un asentamiento. Esto empieza así y después sigue así. Este es el barrio de asentamiento 29 de agosto. Estamos a 45 cuadras de la Casa de Gobierno de Resistencia y a muy pocos metros de lo que se llaman las lagunas de oxidación del sistema cloacal. ¿Cuál es la traducción de eso? Que nada de esto es habitable. En Resistencia a muy pocas cuadras de la Casa de Gobierno hay más de 200 asentamientos. ¿Cuánta gente vive acá? Más o menos. ¿Hay alguna idea? Viven 160.000 personas en asentamientos del total de población de 380.000 personas que integran el área metropolitana. O sea, un tercio vive en asentamientos. La gente que vive en este asentamiento mayoritariamente tiene trabajo, no lo tiene, recibe algún tipo de asistencia. Generalmente no tienen trabajo estable. Por lo tanto, no pueden aspirar a tener una vivienda del plan de viviendas de la Nación que administra cada instituto provincial porque le exigen recibo de sueldo. Todo está por debajo de la línea de indigencia porque en definitiva sumando todos los recursos por changa, por planes y por todo lo demás no alcanza a pagar lo que sería una comida que le permita preservar la salud y prevenir la enfermedad pensando en 3.000 kilocalorías por cada persona suponiendo que está sana. ¿Por qué las casas del asentamiento este una cosa que me llamó la atención cuando venía recién? Son tan chiquitas. ¿Cuánta gente vive acá, por ejemplo? Son nueve hijos y el matrimonio. Miremos la casa porque es increíble. Acá vive nueve personas. Sí, y estaban comenzando a construir detrás mío pero después tuvieron que usar el ladrillo para otra cosa. Son muy chiquitas. Porque no hay material para construir. El material de rezago que sacan de la basura o de las zonas domiciliarias no alcanzan. Las chapas viejas, las latas, las heladeras viejas, los lavarropos viejas no alcanzan para permitir construir un mayor metro cuadrado cubierto. Grisel, ¿cuánto hace que vivís acá? Tres años. Vivía en casa prestada, en la casa de mi suegra. Tengo tres chicos. Uno está con mi mamá porque no puedo tener por la situación que vivo. Sí. mi marido sangueaba, tuvo un accidente, tiene roto la clavícula, tengo mi bebé cuatro meses que convulsiona y yo soy la única que mantengo en la casa con la exignación y tarjeta alimentaria, no me alcanza. ¿Por qué tiene convulsiones? Por el calor, el golpe del calor. ¿En el verano la chapa calienta mucho? Calienta demasiado y todo en mi casita hay chapas de cines, todo. No hay forma de que pase el calor. ¿Cómo está el tema de la educación en la provincia? El gobierno confunde a Pilar de Ladrillos con la educación. Se construyeron muchas escuelas en base a los fondos transferidos por la nación para la construcción de escuelas. El mantenimiento es malo, algunas están en situación reuniosa, pero en realidad la calidad es muy baja. En algunos lugares como el Impenetrable, pese a que estén escolarizados, en realidad son un alfabeto funcional. Te doy un ejemplo. Se habla de la formación bilingüe, pero el maestro es blanco. Le enseña uno más uno es dos. En el pizarrón le pone el signo igual y pone dos. Los alumnos copian uno más uno es dos. Luego, cuando nosotros pasamos por esos lugares decimos a ver qué aprendimos. Uno más uno es dos. Vamos a hacerlo trasladándolo al ambiente donde vivimos que es el monte. Un palito más otro palito es igual a qué? Y no lo traducen. Entonces, juntamos los dos palitos después del signo igual, estos son dos palitos. O sea, son alfabetos funcionales, pero están escolarizados para las estadísticas educativas y son alfabetizados. Pero en realidad... O sea, no pueden abstraer lo que aprenden, digamos. No aprenden, memorizan. No muy lejos de los asentamientos los despropósitos se van sumando. El Coquitur nos muestra una de esas obras que enorgullecen a algunos e indignan al resto. El Club Sarmiento es el más antiguo de la provincia, es uno de los que más recursos tiene. Hace unos años la cancha estaba a unas 20 cuadras de este lugar y fue reinaugurada esta otra por Néstor Kirchner 15 días antes de su muerte. Capitanich es el presidente del club en ejercicio de licencia y eso le da vínculos especiales con el Estado porque es uno de los clubes más subsidiados de la provincia. Y este sueño que hoy se ha concretado es producto del esfuerzo de muchas generaciones, de muchos hinchas, de muchos simpatizantes, de muchos socios. A través de decreto se hace el aporte extraordinario de determinadas suma económica que orilla a veces 400 o 500 mil pesos mensuales para sostener las categorías del club. En este estadio se programó en octubre pasado el partido Argentina-Brasil. Estaba todo listo con los jugadores en la cancha pero de golpe se cortó la luz. El papelón dio la vuelta al mundo. Esto que dice acá son las torres de iluminación que se apagaron aquella noche en el momento menos oportuno. Pero hay una historia previa a la construcción de estas torres que es de donde salió la plata para hacerlo. La plata para hacerlo salió del Instituto Provincial de la Vivienda. O sea plata destinada a casas terminó en torres de iluminación en un club del cual Capitanich es presidente. Seguimos con el Coquitur. De acá del estadio nos estamos yendo al puerto de Barranqueras. Bueno en este momento estamos en el riacho Barranquera en el que otrora fue el mejor y tercer puerto fluvial del país y que hoy día ustedes lo ven como están totalmente deteriorados no opera por falta de calado falta profundidad al pie de muelle que se llama al pelo de agua del muelle en este momento tendríamos dos o tres pies de calado cuando una embarcación para poder cargar necesita tener diez pies de calado o sea dos metros y pico de agua hoy no tiene fíjese. En febrero de 2012 Capitanich en teleconferencia con la Presidente Cristina Fernández de Kirchner anunció el dragado y balizamiento del puerto de Barranqueras. A muchos se habla de las inversiones en Buenos Aires pero para nosotros lo que usted ha hecho por el norte argentino y por nuestra provincia es extraordinariamente importante. Gracias y felicitaciones a todos. Invirtió 20 millones en el calado y bueno nunca se dragó el río se dragó pero se dragó mal o se simuló dragar porque si no no se entiende cómo está fíjese. hoy en Argentina hay una gran provincia que es la mía que quiere trabajar con la alegría porque Capitanich ya llega el día nuestro día ¿falta algo más? sí falta ya anduvimos por tierra y por agua y ahora el Coquitur cierra en el aire con Aero Chaco la línea aérea de la provincia del Chaco los motivos los motivos que llevan al ser humano a viajar son innumerables contra todos aviones uno de 19 asientos y otro avión más grande de unos 90 y pico asientos que decían que era para fortalecer el turismo desde Buenos Aires hacia la provincia del Chaco porque había pocos vuelos regulares de línea de aerolíneas y demás lo que sucedió fue que en cuatro años Aero Chaco perdió más de 70 millones de pesos hoy por hoy lo único que hace el gobierno de la provincia del Chaco es vender los pasajes y ha tenido pérdidas por ejemplo en el año 2011 de cerca de 9 millones de pesos y en el año 2010 de más de 21 millones de pesos con los países para la autorización de las rutas que impliquen Antofagasta, Asunción y Sao Paulo esto lo dice acá en el aeropuerto de Resistencia es el mostrador de los Chacos y como lo ves está abandonado y vacío tienen solamente tres vuelos semanales entre Resistencia y Córdoba cada asiento alquilado es el equivalente a una escuela especial es decir cada asiento si dividimos los 80 millones por los 19, 20 asientos nos da 4 millones de pesos 4 millones de pesos podríamos construir una escuela especial para alumnos con esa problemática y entonces cada asiento costó 4 millones de pesos desde que está la aerolínea hasta hoy exacto de alquiler de alquiler porque ni siquiera somos dueños del avión estamos alquilándolo es decir el costo que tuvimos equivale a una escuela especial cada asiento no hay nada para imputar penalmente pero evidentemente lo que hay es una desidia muy importante y una falta de conciencia de que el dinero tiene que estar distribuido en donde están las necesidades es curioso porque hace ya varios programas que venimos recorriendo toda esta zona del país y resistencia cuando uno ve solo la ciudad parece más próspera que Formosa o que incluso que Misiones en algunos lugares y sin embargo a muy poquito hay como otra realidad completamente distinta bueno este es el otro chaco que habitualmente no trasciende no se difunde me veía recién y me acordaba de esa sensación la sensación de decorado como que en la ciudad están construyendo hay algunos edificios modernos y tal y salís a 10 minutos de ahí y hay 200 desentamientos sin agua después vamos a hablar del tema del agua es muy impresionante el 70% el 70% de la provincia no tiene agua corriente pero hay plata como decimos siempre cuando hablamos de presupuesto no es que no hay plata depende de cómo se gasta se gasta en otras cosas Rodrigo Alegre bueno ahí está la clave de todo Chaco tiene graves cuestionamientos por el manejo de la plata y la transferencia de cómo se maneja ese dinero en la gobernación de Chaco firmó hace muy poquito tiempo un contrato con una productora Taja que es la productora de Agustina Cherry y también estaba un asistente de su marido Gastón Pals acá tenemos ahí está el contrato el contrato son 8 capítulos para el de 26 minutos que se llamaba historias sencillas iba a ser publicado iba a ser difundido en un canal provincial que todavía no salió al aire dos palos y medio le pagaron por 8 capítulos de media hora para la televisión del Chaco la están dando el canal todavía no está en funcionamiento todavía no salió todavía no está en funcionamiento grababa pero cobraron cobraron sí cobraron algunas de las cuotas todavía el contrato sigue eran 9 cuotas y todavía las están pagando el canal todavía no está en funcionamiento todavía no está saliendo el canal pero hay un cuestionamiento un poco aún mayor todavía es que la provincia de Chaco para vos para pagarte digamos o contratarte te tiene que hacer una aprobación la fiscalía de Estado la fiscalía de Estado es como el órgano contralor de Chaco y si vos superás ese monto que son 500 mil pesos te tiene que dar la aprobación y esto supera dos palos y medio esto supera claramente los dos palos y medio pero no le dieron hicieron la contratación directa sin la aprobación de la fiscalía de Estado hubo un pedido de informes por parte de los diputados opositores en la gobernación de Chaco y el caso terminó en la fiscalía de investigaciones administrativas que está viendo cómo se resuelve esta situación porque son dos millones y medio de pesos y supera claramente el monto de los 500 mil que establece la ley para la fiscalía de Estado que tenía que dar la aprobación vos sabés que cuento algo de la cocina del programa empezó a correrse la bola hace unos días que estábamos en el norte ¿no? pero siempre pasa que a veces nos encuentran en distintos lugares que estamos en tal lado estamos en tal lado a lo mejor no estamos o a lo mejor hay gente del equipo y yo no bueno lo que sea y lo empezaron a llamar a Rodrigo Alegre de distintas provincias diciéndole che hablan de nosotros de Salta ché hablan de nosotros de Jujuy claro porque la promo decía un gobernador que tiene avión y un club de fútbol y hay un montón no hay uno solo todos tienen club de fútbol y todos tienen avión a ver hablemos de Coqui Airlines Coqui tiene además un avión de él de la provincia de Chaco bueno a principio del año también estuvo seriamente cuestionado porque usó el avión para irse a Panamá con sus dos hijas sus dos hijas que tiene con el matrimonio Sandra Mendoza que era un viaje oficial él salió del país y apareció en Panamá en Panamá perdón y acá saltó el escándalo y tuvo que salir aclarado en una conferencia de prensa que en verdad el avión tenía que hacer un mantenimiento técnico en Panamá y que por eso él se había ido ahí y que no eran vacaciones ¿y las hijas que iban de mecánico? después hubo una después la empresa a cargo del avión dijo que en verdad el avión no necesitaba un mantenimiento técnico que podía haber hecho otra hora de vuelo dentro de Chaco pero que fue y se le cargó hidrógeno solamente fue a Panamá bien segunda parte del Chaco los pueblos originarios nos llamó la boca hablando de los pueblos originarios y ya venimos viendo en todo el interior cómo están realmente los pueblos originarios los relegados del impurementable chaqueño los huichís y los toas mira cómo viven el impenetral es una de las zonas más postergadas de todo el país una región de monte de unos 40.000 kilómetros cuadrados habitado en su mayoría por pueblos huichí y toba según el último censo quedan en el Chaco 43.000 indígenas pero miles de ellos ya fueron expulsados por el hambre y el desmonte muchos se desplazaron hacia ciudades como Rosario son extremadamente pobres yo diría extremadamente excluidos de modo que para nosotros iniciar un proceso de reintegración o de un proceso de recuperación de esas comunidades tenemos que hablar en otros términos la reparación histórica está absolutamente pendiente y no vemos decisión política en este gobierno ni en los anteriores para tomar el verdadero camino de reparación para estas comunidades que están en situación de pobreza extrema es difícil hablar de reparación cuando al hambre y a la exclusión se le suman otras ausencias inconcebibles como el agua lo que salvamos con esa canilla pero hay veces hay agua y dicen la canilla de enfrente que de donde viene esa agua de manso del remanso y que esa agua que viene con barro como viene si a veces no podemos tomar pero a donde conseguimos agua para tomar igual tomamos como haces cuando no tenés agua para cocinar por ejemplo y cuando cocina ahora no hay agua no se puede cocinar y que comes nada ahí se come un pedacito de pan para que aguante la noche o más tardecita y hay cocina y los chicos también también acostumbra que a comer poco si o a no comer si y te acostumbraste a eso si porque no tenemos nada porque acá falta agua le explico nosotros tenemos el total de límites de la provincia está llena de ríos y de lagunas si hay un dato objetivo el 42% de los límites de la provincia de Chaco son ríos navegables de alto caudal el 42% el 42% del total rodeando la provincia sin embargo el 70% del territorio provincial no está dotado de agua segura y suficiente que es la que es indispensable para la salud si hay agua pero no hay como sacarla no hay como procesarla no se hicieron obras de infraestructuras elementales y tradicionales que se hacen en cualquier país serio para poder avanzar en el centro del paraje de chat los responsables de la comunidad consiguieron una torre de agua pero no funciona ya hace como dos semanas que no funciona porque dice que anda mal el bomba y no hay personal para que prender el motor la necesidad que tenemos es muy urgente que tiene que ver el gobierno tanto como municipal la municipalidad hay veces no atiende hay veces no porque uno tiene que ir cuatro o tres veces para que te puede cargar este repósito el reclamo por el agua es histórico la falta de soluciones también desde hace años se anuncia y promete la construcción de un acueducto yo recuerdo en el 2004 yo estaba intendente aquí en la ciudad de presidencia de lo que es Espeña y el entonces presidente hoy fallecido Néstor Kirchner prometió el acueducto como reparación histórica para los chaqueños pasó el tiempo en el 2007 hizo el mismo compromiso la actual presidenta la doctora Cristina Fernández de Kirchner también como una reparación histórica para los chaqueños donde el gobierno nacional se iba a hacer cargo de esta obra por haber sido ignorados durante décadas tal vez tendrían razones para ser pesimistas o agresivos y sin embargo no aquí están poniéndole el hombro y siguiendo poniéndole el hombro a un proyecto que junto a ustedes va a seguir transformando el país el gasoducto del noreste el acueducto que ahí veo ¿y por qué es importante el acueducto en la provincia? imagínese usted la gente hoy para tomar agua potable le trasladan el agua en camiones en ferrocarril en el tren los que tienen la suerte de tener agua potable o más tienen que hacer perforación y las perforaciones lamentablemente dan un grado de arsénico en el agua que nos sirve para el consumo humano pueden servir a lo mejor para lavar la ropa etcétera digamos no tenemos posibilidad de crecer y desarrollarnos como provincia sino tenemos agua potable mire lo que hablamos en el 2012 la gente no tiene agua para tomar para beber digamos dependemos de la bendición de Dios que envía lluvia pero lo único que se hizo en los últimos tiempos fue rebautizar el proyecto como acueducto Néstor Kirchner de la obra solo se hizo el 2% escuchaste bien el 2% el 2% estamos lejos yo no creo que se haga la obra en 36 meses sinceramente ¿y acá esos vidoncitos que tenés para qué son? esta agüita lo que tenemos tenemos que cuidar mucho para tener algunas dos semanas tres semanas ¿para qué la usan esa agua? esto usamos para tomar agua y tomar y después para cocinar ajá el agua lo que para lavar nosotros traemos en el pocito donde hay agua para poder lavar en la ciudad de Castelli la situación no mejora y a los problemas de agua se suman los de falta de vivienda y el hambre ¿y qué viene a buscar la gente? no, buscando algo para comer y para vender yo tengo una vergüenza ¿vergüenza? sí ¿por qué? porque nosotros comemos algo de acá en el basural ¿comen de acá en el basural? sí, comemos acá ¿y acá qué encontrás? no, 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 no encontraba algo eso es algo de tira, algo y pan y no sé cualquier otra cosa para comer chorizo y todos los días ¿y todos los días te venís para acá a ver? sí, todos los días todos los días todos los días ¿te hace difícil buscar acá o no? sí, difícil ¿algo para comer? ¿le encontraste? sí, una golosina ah, y eso te lo llevas para tu casa sí, sí para los, para los, mis sobrinos ah, ¿me mostraste? acá, este, un aluminio, mirá acá está el aluminio aluminio sí acá está la golosina a ver ah, mirá ahí está, mirá con la golosina ajá vasita como listo ya después los chopitines ajá hace apenas dos meses la mayoría oficialista de la legislatura derogó una ley que brindaba una asistencia extra a los municipios con alta población aborigen sabemos la plata se mezquina está bien está la ley no cumple en la provincia está el presupuesto a destinar a las comunidades indígenas jamás llegaron porque la ley está hecha y tiene que cumplir porque si no cumplimos la ley quiere decir que estamos violando nuestros derechos estamos esperando por el que nos escuche que vean nuestra necesidad que tenemos también somos gente humana queremos vivir hay otra historia una cosa por si no te quedó claro cuando lo escuchaste el 60% de la población de Chaco no tiene agua potable el 60% y desde 2004 le están prometiendo un acueducto que nunca llega 6 de cada 10 personas no tienen agua y no pueden hacer un pozo porque el 70% de la provincia tiene cianuro abajo de la tierra entonces no no alcanza tiene que hacer un pozo muy muy hondo y es carísimo como si fuera poco en Chaco sucedió el escándalo Soglender con el tema de las viviendas las madres etcétera sueños compartidos se llamaba el proyecto y hay también en el Chaco una especie de milagro sala pero hombre chaqueño se llama Emericiano Cena miremos esta historia según un relevamiento del Ministerio de Economía de la Nación solo el 24% de la población chaqueña tiene una vivienda digna para revertir esto la provincia cerró un mega acuerdo con la fundación de madres de Plaza de Mayo traigo el agradecimiento de EVE para Néstor para Cristina para el pueblo del Chaco para esta provincia los ejecutores del convenio fueron Sergio Soglender y el gobernador Capitanich acá está presente el proyecto nacional y popular están presente las madres de Plaza de Mayo está presente el amor sin duda a Sergio Soglender el director ejecutivo de la fundación madre de Plaza de Mayo muchísimas gracias por venir no vamos a parar más porque tenemos un gobernador que es un lujo un intendente que acompaña un milito y un gabinete que se juegan y que saben que hay que construir una patria compañeros a través del movimiento la fundación baja el programa misión sueños compartidos que iban a arrancar con grupos de 70 viviendas y al terminar esas 70 70 más en realidad ahí en el excampo de tiro se iba a construir un complejo habitacional que incluía jardines destacamentos centros de salud colegios secundarios plazoleta o sea Sergio vino y pintó todo un panorama era el país de la maravilla contarles que este año vamos por 4.000 viviendas más para la provincia de Chaco y vamos además por la fábrica de casas claro en teoría era era eso entendés que cada obrero iba a ser dueño de su propia vivienda entonces a vos te abría una puerta una gran esperanza y algo que hasta ese momento era inaccesible para cualquiera de los compañeros que vivían en asentamiento que vivían en alquileres entonces viste vos le pones fuerza y le pones empuje y decís vamos para adelante la provincia resultó ser el distrito más favorecido por la organización que conduce Ebedo Donafini vamos adentro a hacer la conferencia el gobierno de Chaco transfirió al proyecto sueños compartidos de la fundación de las madres 232 millones de pesos para la construcción de casas hospitales y hasta jardín de infantes evidentemente con el programa sueños compartidos se ejecutaron del ministerio de infraestructura nacional más de 700 millones en la provincia de Chaco vinieron cerca de 200 millones que tenemos acreditados en tesorería de la provincia que fueron transferidos a la fundación madre de Plaza de Mayo en algunos casos para hacer hospitales en otros casos para hacer viviendas que no se terminaron y se están terminando ahora la escandalosa ruptura de Sergio Schorlender con Ebe Donafini y la caída de sueños compartidos obligó a la provincia a hacerse cargo de buena parte de las obras que habían prometido pero con la ruptura otros escándalos salieron a la luz el dirigente piquetero emericiano Sena a cargo de la mano de obra salió a cuestionar a Schorlender por el freno en el pago de los salarios no sabíamos que la fundación o que Schorlender y el Instituto Nacional de la Vivienda el gobierno provincial y el gobierno nacional eran todos parte del mismo negocio yo estoy muy contenta que Sena Sena rebautizado como el milagro sala del Chaco no anda con vueltas ¿cuántas personas tienen ustedes dentro del movimiento hoy por hoy? y hoy por hoy seremos como 15.000 en toda la provincia y acá en resistencia y acá en el gran resistencia seremos 3.500 o 4.000 compañeros no estamos hablando de cualquier persona en 2009 insultó al periodista Ernesto Tenemann después de defender un escrache en la casa de Elisa Carrió en el Chaco usted está utilizando para su morir no propio una tragedia argentina usted usted está utilizando la dictadura usted está ensuciando la causa de la memoria porque le dije por la televisión primero y después le dije acá que si él quería sacarse la duda que le tanté no más y total nadie manco acá así que todos saben que yo ando en la calle y siempre dije y digo yo yo a mí me gustaría cualquier diferencia arreglar a la trompada con el que sea prefiero que me caga trompada a que siga hablando pavada pero molerte a trompada es menos democrático que hablarlo sí pero yo creo más en esa hombría en ese machismo que en lo otro después fue filmado golpeando a los periodistas de un canal de noticias local más recientemente cargó contra los que adhirieron a la protesta del 8N en realidad los cacerolazos son en contra del salario universal en contra de la comida del pan que llevan cada una de las madres todos los meses para la boca de sus hijos en realidad por eso apuntan a que los hijos de los pobres sigan teniendo hambre el ejemplo de los pobres venimos dando hace mucho hace como 15 años cuando salimos a luchar con Jorrent de la Fuera Sena se convirtió en amo y señor de la construcción de viviendas sociales sin ponerse colorado le puso su nombre a uno de los complejos que levantó barrio en Mereciano hoy en otro capítulo del escándalo el dirigente fue acusado por un grupo de trabajadores de maltrato insultos y amenazas ¿qué les decían? siempre era que éramos unos prostitutos unos hijos de puta malos compañeros egoístas siempre gritaba él no tenía un solo día en que llegara y hablara con un compañero por ahí el comentario que corría entre nosotros era que lo había mareado el poder lo había mareado la plata entonces ni siquiera podías acceder a charlar con él entonces si alguien arma una película de mi vida o lo que sea sabiendo quién soy ¿por qué no me viene y me pregunta? ¿qué le va a hacer? si es que me mandé una y me mandé ¿qué le va a hacer? pero que no me venga a querer envolver el niño si ya somos todos grandes entre gitanos no me va a dar la suerte la denuncia contra Emereciano Sena está en la justicia provincial pero nunca se investigó Jock Lender el ideólogo del plan está preso Capitanich promete cumplir con lo que debe y debe mucho al calor de una siesta que parece interminable Chaco espera te contábamos que el 70% del Chaco no tiene agua y que abajo de la tierra yo decía cianuro no es cianuro es arsénico igual no te recomiendo tomar ninguno de los dos 70% abajo de la tierra de toda la provincia hay arsénico y te repito un dato solo el 24% el 24% de la población del Chaco tiene vivienda digna 2 y medio de cada 10 tienen vivienda digna